Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a contar cómo sigue la situación en Canadá. Actualmente la capital del país, Ottawa, sigue absolutamente colapsada. De hecho, el presidente de Canadá, Justin Trudeau, invocó la Ley de Emergencias. A través de esta ley pretende empezar a tomar medidas que lleven a la disolución de las protestas y al desalojo de todos los camioneros y personal de toda índole, ciudadanos en general, que siguen todavía concentrados en la capital. Por otra parte, os contaba en mi anterior vídeo que los camioneros y también mucha gente del campo con sus tractores se dirigían a Toronto. Pues bien, así fue. Toronto se llenó también de camioneros, de tractores, etcétera. Y también estas grandes protestas de Canadá llegaron finalmente a esta ciudad. Pero las noticias más sorprendentes vienen con el inicio del desalojo de los camioneros. Recordemos que estos camioneros empezaron a protestar porque había un mandato de vacunación obligatoria para aquellos que quisieran, bueno, que quisieran, que por su trabajo tenían que cruzar la frontera entre Estados Unidos y Canadá en estas líneas transfronterizas. Los camioneros empezaron a manifestarse, bueno, una parte de los camioneros empezó a manifestarse contra este mandato, que a día de hoy, por cierto, no ha sido todavía suspendido. Sin embargo, como decía, el inicio del desalojo han sido concretamente las medidas que se han tomado para desalojar a los camioneros y a las personas que están allí concentradas en Ottawa ahora mismo. Estas medidas han sido sorprendentes y es lo que ha dado un poco la vuelta al mundo y ha sido bastante comentado. También ha creado clamor social entre las personas por, bueno, ser unas medidas bastante sorprendentes. Veamos cuáles son algunas de ellas. Estamos hablando de que se hizo un bloqueo de las donaciones que fueron a los camioneros, pues para que pudiesen pagarse sus gastos y tal, estando allí concentrado en Ottawa, que iban a través de la plataforma GoFundMe bloqueó los millones de dólares que se habían conseguido recaudar para, como decía, cubrir los gastos de estos, ayudarles económicamente a estos camioneros que se están manifestando. Digo que los camioneros, pero al final, lo acabo diciendo siempre, ya es una protesta general de la población canadiense, protagonizada, sí, por los camioneros, pero en la que ya participa todo el mundo. Pues bien, este dinero que iba para ellos quedó bloqueado y además no lo devolvieron a los donantes, sino que dicen que lo van a donar a otra entidad, a otros colectivos que ellos sí crean convenientes para hacer una, en fin, un acto de caridad. Pero es que además, hablando de congelar, congelar esas donaciones, haber bloqueado ese dinero que iba para los camioneros a través de esta plataforma, el propio gobierno de Canadá planea congelar las cuentas bancarias de las personas que se están manifestando allí ahora mismo. Y no solo eso, sino que también pretende bloquear el seguro de estas personas. Además, yo he llegado a escuchar en programas donde se estaba hablando de este tema, que incluso se amenazaba con quitar la custodia de los hijos a los padres que se estuvieran manifestando allí en Ottawa ahora mismo. A mí esto me parece brutal, no sé si es verdad, pero desde luego también ha salido a la palestra esta medida que supuestamente podría estar planeando el gobierno de Canadá. Y bueno, por supuesto, se están llevando a cabo detenciones y la movilización, el retiro forzoso de muchos de los camiones que están aparcados, ¿no? Ahora mismo en Ottawa. Ahora bien, esto me lleva a una pequeña reflexión que, bueno, sabéis que yo he estado dando datos en mi anterior vídeo, en este también, y otro dato que me viene a la cabeza a la luz de estas medidas es que, bueno, yo sin duda no digo que aquellas protestas hayan sido el festival del amor. Doy por hecho que ha habido enroces y, ¿por qué no decirlo?, enfrentamientos con la policía. Algo que en este tipo de movilizaciones ciudadanas es prácticamente inevitable. Lo que sí parece es que la violencia no ha sido la nota característica de estas protestas, porque habremos estado viendo a lo largo de este vídeo distintas imágenes de las protestas de los camioneros en Canadá. Y con todo el material audiovisual que llega desde allí, si la violencia hubiera sido la nota característica de estas protestas, tendríamos mucho material, bueno, pues dando fe de ello. Sin embargo, no lo tenemos. Tenemos mayoritariamente unas escenas de manifestantes pacíficos que tampoco, bueno, están bloqueando una ciudad, también es cierto, pero no están causando esa desestabilización violenta que otras veces sí se produce con, bueno, sí se puede producir con un clamor ciudadano a favor o en contra de X o Y medidas. Sin embargo, esta no ha sido la nota característica. Por eso sorprende que se estén adoptando estas medidas que, por supuesto, ahí como decía, han despertado un clamor social tremendo dentro y fuera de Canadá. Así que esta es la situación en la que se encuentran ahora mismo los camioneros y todas las personas que se manifiestan con ellos en Canadá. Y en cuanto tengamos nuevas noticias sobre el tema, haré un nuevo vídeo y os lo contaré. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!